¿Qué tal? Soy Toño, de Todo Sobre la Academia. Me dio mucho gusto encontrar a Rosamari apoyando al pueblo hondureño en el evento organizado por Catrachos Solidarios la semana pasada. Con su muy peculiar voz, nos cantó un par de canciones que le quedaron como anillo al dedo. Escúchala, disfrútala, síguela en sus redes sociales y suscríbete a este canal. Soy Toño, de Todo Sobre la Academia. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muchas gracias. Gracias. Primero que nada, quiero darle las gracias a Jorge Alejandro por tener esta gran iniciativa de este precioso momento de Catrachos Solidarios. Mi nombre es Rosamari, para los que no me conocen, soy exacadémica. Y para los que no saben, Catrachos Solidarios es una fundación, se podría decir, que se creó hace muy poquito, para poder lograr y llevar a la gente insumos a los hospitales en Honduras. Todas esas personas que dan la vida por ayudar a otros, todos esos doctores, son grandes héroes. Y de verdad, me siento muy feliz y muy agradecida de estar en esta causa con ustedes. Hola, 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 ¿cómo están? Y espero de todo corazón que este concierto, tenemos muy poquito tiempo, les llegue con todo mi amor a sus casas, a sus corazones y a toda esa gente que necesita consuelo. Bueno, no se escucha, dicen que no se escucha, entonces, ok, voy a... ¿ya? ¿me escuchan bien? ¿Ahí me escuchan bien? No sé qué pase. ¿Me escuchan? ¿Ahí sí me escuchan? A ver, igual es porque estoy un poco lejos del celular. Aquí está, ¿ya me escuchan mejor? Ah, sí se escucha, perfecto. Ok, voy a empezar con una canción que cantamos en la Academia, Yona y yo. Esta canción me gusta mucho porque el profesor Rodrigo nos dijo que si nosotros lograbamos enseñarles a ustedes el mundo ideal que todo el mundo quería ver, podría ser algo muy hermoso. Entonces, espero que lo disfruten y aquí les va. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y déjate llevar un mundo ideal, un mundo ideal. Un mundo ideal en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie perdida. Un mundo ideal en un mundo ideal. Un mundo ideal en el que tú y yo podamos decidir cómo vivir sin nadie perdida. Que ahora en un mundo ya estoy Fábulos de adicción Sentimiento divino Voy volando contigo Hasta el nuevo amanecer No iré Que allí mil gozos voy a ver Y soy donde esta luz de lejos va Y nunca ya podrá volver atrás Un horizonte al descubrir Un mundo que era así De las cosas que te van a mirar Un mundo ideal Que conté en ti Que alcanzar Que contemplar Tú junto a mí La siguiente canción que les voy a cantar Se las voy a cantar por una razón muy, muy especial Hace como dos días estuve platicando con mis fans Yo platico mucho con ellos Y me gusta muchísimo saber Qué es lo que necesitan Y qué es lo que opinan En esos dos días Una niña preciosa Mónica Si estás viendo este live Te lo dedico a ti Me contó Que era su cumpleaños Y quería un video de felicitación para su hermana Y le quería hacer una gran sorpresa Pero en ese momento Ella descubrió que perdió a su mejor amiga Por favor Ustedes saben cuánta gente está muriendo por este coronavirus A causa de salir de su casa Perdió a su mejor amiga Por favor, hagan conciencia social Y quédense en sus casas Yo sé que hay gente que no cree en esto Yo sé que hay gente que no cree en esta situación Pero es real Y ustedes saben cuántas personas No pueden estar con sus familiares en el hospital Ustedes saben cuántas personas No se pueden despedir de ellos ¿Ustedes saben cuánta gente está muriendo en el mundo? Por favor Mónica, espero que estés viendo esto Y te lo dedico a ti Para que pronto encuentres el consuelo Y que tu mejor amiga Lo esté viendo Y bueno La voy a cantar Porque si no Me va a ganar el sentimiento Ok Esta es una canción de los VG's Versión Celine Dion Mi cantante favorita La canción de los VG's 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se imaginaron su mundo? Yo me imaginé en estos momentos un mundo en el que todos, todos, todos ponemos un granito de arena, todos nos quedamos en nuestra casa y todos hacemos lo necesario para ayudar a estas personas. Imagínense cuántas personas, cuántos médicos, cuántas enfermeras están dando su vida por salvar a otros. De verdad, esto es una gran causa porque es para ayudar a todos esos héroes, a todos esos héroes que están dando su vida por ayudar a otros. Yo también soy muy creyente y me quiero despedir con una canción en la que en estos momentos no tengamos miedo de acercarnos a Dios. Él es el único que en estos momentos nos puede dar la paz que necesitamos y nos puede ayudar en el mundo y nos puede ayudar en todo esto y para que todo esto sane, para que el mundo sane y para que todos salgamos de esto muy pronto. Me voy a despedir con esta canción. Los voy a dejar con el siguiente artista después de esto. Espero que se la hayan pasado muy bien y que les haya llegado a su corazón. Y que por favor se metan al link que está en la página y por favor ayuden a Catrachos Solidarios para llevar insumos a los hospitales y a toda esa gente hermosa que necesita nuestro apoyo en este momento. Gracias. 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 Amor Brazos abiertos Yo sigo Venga, alza tus manos Para mí como somos Nuestro amor Hoy nos acercamos Sin temor En el agua que me dé Nunca más cantamos Jesús Cristo basta Jesús Cristo basta Mi castigo recibió Y seres que me entregó Jesús Cristo basta Jesús Cristo basta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Suscríbete al canal? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y con esto me despido. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!